¡Hola amigos! Vamos a presentarles algo que es innovador y que estará muy pronto en tiendas en México, que se llama Swing Ball. ¿Qué es esto? Swing Ball es una experiencia de juego para la familia y lo podemos hacer en exteriores principalmente. Swing Ball técnicamente es esto. Ahora bien, el juego es totalmente portátil. Dentro de la base, esto es armable, entonces tú vas ensamblando y ya que lo tienes hacia la base, lo puedes llenar con arena para que tengas algo de peso. Le puedes poner botellas de agua o botellas de refresco o algo más para terminar después de la competencia. Y el objetivo de juego, este es un juego básico, este se ha jugado por décadas, se ha jugado con la mano, se ha jugado con balones más grandes y el objetivo es que tú entrenes, tengas una buena coordinación ojo-mano y el objetivo es que esto se enrede. Si se enreda hacia arriba, uno gana. Si se enreda hacia abajo, el otro gana. O más bien, si estás jugando tú solo, pues ya lo llevas hacia arriba o lo llevas hacia abajo. Pero en este momento vamos a tener un partido. Vamos a tener un match. Ahora tenemos las paletas y... Entonces bueno, vean cómo funciona. Si disparan hacia un lado, yo tengo que contestar el saludo de este otro lado. Y así, o sea, si ellos ven para acá, yo tengo que estar en la contra. Ahora, lo lograré. Ya estamos viendo que mis coordinaciones motoras no son muy buenas, así que bueno, vamos a ver. Este... Vean, vean, vean. Si es algo ahí. Bueno, el caso es que se tiene que ir enredando así, ¿no? Entonces, yo cada que le pego, va a girar hacia arriba. Y acá, mi contrincante, cada que pega, tiene que girar hacia abajo. La onda es que esto tiene que... O sea, esto empieza en medio. Lo ajustas para que empiece en medio. Y así, o sube o baja, ¿no? Obviamente, si ya llegó abajo, yo perdí. Como usualmente pasa con los juegos, este... mecánicos. Yo perdí. Pero, este... Bueno, está divertido, la vez que te mueves. La coordinación es buena. Y, pues, eso es más o menos que swing ball. O pelota, este... que gira. Probablemente ese es el título. Y, bueno, esto va a estar disponible en México muy pronto. Así que, este, para sus fiestas. Reuniones infantiles. O, tal vez, todos ganan jugando. Estará, este, muy bueno para proveer diversión. Esto es Juegos 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 y Coleccionables. Estamos en Toy Fair. Yo soy Ricardo Méndez. Y nos vemos pronto. Chau. 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 Gracias.